Noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo aplauden con el país entero a Juan Manuel Fangio. Nuestro compatriota, a quien vemos en uno de sus últimos triunfos en el Gran Premio de Europa, se clasifica campeón del mundo con su triunfo en Barcelona. Con Fangio y González, primero y tercero en la tabla mundial, el automovilismo argentino escribe su página más gloriosa. Lo ora a los valientes representantes del deporte de esta nueva Argentina y en especial a Fangio, campeón por sus cabales y el más grande volante de los últimos tiempos.